Cuando sientas que el amor se ha olvidado de tu chiquitín Calatela con tu imaginación Si no sientes rico ahí, ya sabes que puedes recurrir a Manuela Echándole emoción, jalando encontrarás un pene nuevo Solo déjate venir La Manuela Otros la llaman chaqueta La Manuela Nadie controla tus geren La Manuela No se acaba el combustible La Manuela Despierta tu pene Si estás solo en un rincón Métete la mano al pantalón Y háztela con tu imaginación Si no te puedes venir No te rindas, eyacularás Jálatela con tu imaginación Meneando encontrarás Un nuevo huevo Y solo aprendete a tocar La Manuela La Manuela Otros la llaman chaqueta La Manuela Nadie controla tus geren La Manuela No se acaba el combustible La Manuela No se acaba el combustible La Manuela Despierta tu pene Pero con cuidado Siempre deja la cobija Toda manchada Usa un Kleenex por favor Si tu onda es por atrás Y te gusta por el chiquitín Pícatelo Verás la erección Picando encontrarás Un agujero No te vayas a irritar ¿Te parece así? ¿Cómo lo ves? Me parece que me estoy yendo de tono Sí me gusta Pero lo tienes que hacer Con más emoción ¿Sabes? Como si realmente Te estuvieras tocando, güey O sea, se debe de escuchar Orgásmico, así La Manuela La Manuela No, no, más, más, más Con más emoción Piensa en el mejor orgasmo De tu vida La Manuela La Manuela Otros la llaman tu nieta La Manuela Nadie controla tu semen La Manuela La Manuela Esto fue el podcast De Olayo Rubio Si usted llegó hasta este punto Permítame felicitarlo Ha sido muy paciente ¿Estás seguro de que no es un fan From Hell? Este podcast Fue presentado por la revista de rock R y R Rock'n'roll.com.mx MySpace.com Diagonal La revista de rock L ¿Estás seguro de que no es un fan de los ch Eachner maya? No. K